Queríamos pasar por Alemania sí o sí, ha tenido en las últimas horas episodios relevantes. Allí está Néstor Bustamante, a quien le agradecemos el contacto. Néstor, soy Mariana, contarte sí. Buen día, buenas noches para vos ahí, ¿cómo estás? Hola Mariana, sí, acá ya son las 5 de la tarde, pero ya se nota Alemania, los inviernos son muy duros, acá hacen las 3 grados también. Así que efectivamente, ayer se reunieron a lo que es el gobierno saliente de Alemania, que es liderado por Angela Merkel, a Topsi también se le hizo una ceremonia militar, que es la ceremonia militar más alta a la que se le ofrece a los líderes civiles, que recibió de taller como despedida, y se reunió también Olaf Scholz y su nuevo gabinete, que Olaf Scholz es el que va a ser formalizado como nuevo considerado la semana que viene, que ganó las elecciones el 26 de septiembre. Y bueno, ellos se acordaron ya de tener muchas más restricciones para los no vacunados, prácticamente la misma Navidad que tuvimos todos en Alemania el año pasado, que es la Navidad que van a tener las personas sin vacunarse, va a ser confinamiento estricto prácticamente, no van a poder entrar a bares, a restaurantes, a cines, a gimnasios, a prostíbulos, ¿por qué estás considerando el doctor sin vacunarse en Alemania? Quedan todavía cerca de 30 millones de personas sin vacunarse, o sea, tenemos 25 millones, tenemos 23 millones de habitantes, 57 millones que están vacunados, que en el día de hoy es el 68,8%, y cerca de uno de cada tres alemanes se han quedado sin vacunarse. Estamos hablando de los niños, vacunas graves. La vacunación todavía no ha empezado, las personas que son inmunodeprimidas, que no pueden vacunarse, tanto niños como ellos van a poder circular, porque el certificado de salud para las personas que están inmunodeprimidas, pero los antivacunas, particularmente las personas que puedan, pero no quieren vacunarse, van a tener restricción todo lo que es la vida social. Tampoco pueden entrar a comprar ropa, no pueden entrar a tiendas de ropa, van a tener prohibido, ¿hacer un confinamiento total para ellos? ¿Qué están buscando estas medidas? Sí, te digo, es toda una novedad teniendo en cuenta y te pregunto, si en algún momento Alemania va a evaluar, como a partir de marzo en Austria, la vacunación obligatoria. Efectivamente, ayer también se reunieron Ola y Angela, o Ola y Angela Merkel, y eso fue un acuerdo que hicieron. En realidad todo el mundo estaba sorprendido el miércoles de esta semana cuando Ola y Sof dijo que él era partidario entre febrero y marzo de legalizar a la vacunación obligatoria para todas las personas vivientes en Alemania, y eso planeó ayer Angela Merkel diciendo, sí, yo quiero exactamente lo mismo. Entonces, que el apoyo parlamentario va a ser total. Recordemos que Ola y Sof ya es parte de la coalición de los verdes, los neoliberales y los socialdemócratas, que tienen 51% en el parlamento, sumado a la unión democrática cristiana, que es el apoyo Angela Merkel. Esto quiere decir que la vacunación obligatoria en Alemania está prácticamente en esta parte de la legislación que entra en vigencia durante febrero o marzo. Las negociaciones a nivel del parlamento, el Bundestag, estamos a un par de metros del Bundestag, van a comenzar a principios de año. Bueno, así que muy movido todo en Alemania, cuídate, gracias por este reporte, sobre todo porque estas son dos grados ahora. Tres grados, José. Tres, José. Te abrazamos desde acá lo más cálido que podamos. Gracias, Néstor. Que anden bien, cuídense. Un beso. Gracias.